hola cómo andan bueno en este vídeo y continuando con la lista de vídeos de minecraft y matemática lo que vamos a explicar es el cuadrado de un binomio como ven en la imagen tienen el cuadrado binomio y la separación de sus partes si ustedes se acuerdan un poco de la fórmula para interpretar geométricamente el cuadrado binomio tienen que recordar el área de un cuadrado que es lado por lado y fíjense que lo que estoy mostrando en la pantalla es un cuadrado de 5 cubos en este caso de realidad 5 cuadraditos de largo y 5 cuadraditos de ancho a partir de este juego se me han ocurrido un montón de explicaciones matemáticas y de y si nosotros nombramos al cuadrado celeste como b por b nosotros ahí tranquilamente tenemos a más b por a más b vamos a hacer la construcción para que ustedes puedan corroborar lo que estoy hablando bueno ahí estamos construyendo el cuadrado que estaba anteriormente estaba a la vista fíjense que vamos a tener un cuadrado de dos por dos o sea cuatro vamos a tener un cuadrado de tres por tres o sea nueve y dos rectángulos de tres por dos cada uno claramente podemos ver que tenemos al cuadrado más dos por a por b más b al cuadrado digo claramente porque intuitivamente me sale alguno puede resultarle alguno no le puede resultar claro pero creo que a través de minecraft podemos tranquilamente visualizar cada una de las partes del desarrollo del cuadrado de un binomio si ustedes suman el área total del cuadrado 5 por 5 da 25 si ustedes suman las partes 4 más 9 más 6 más 6 les va a dar 25 también es una aplicación directa en lo que es expresiones algebraicas cuando nosotros tenemos números directos no generalmente no no hacemos esto porque directamente resolvemos 3 más 2 y lo elevamos al cuadrado pero cuando tienes expresión algebraica por ejemplo x más y al cuadrado o a más b al cuadrado es mucho más fácil y es mucho más razonable explicar el desarrollo del cuadrado de un binomio en este caso la interpretación geométrica utilizando minecraft espero que les haya servido este vídeo o le haya despertado alguna curiosidad algún interés y ante cualquier duda sugerencia o comentario me lo dejan sin ningún problema un abrazo grande y que tengan buena semana y